Como parte de la celebración del Festival Luisa Calvo, hoy viernes 12 de junio, desde las 6 pm tendrá lugar la premier universidades del Festival de Música Andina Colombiana, en el que tendrán participación la Tuna UIS, agrupación con más de 20 años de trayectoria artística, la cual ha consolidado un proceso con los estudiantes de diferentes programas de la institución. EMUIS, esta agrupación se caracteriza por sus diversas variantes rítmicas, armónicas y tímbricas en nuestra música colombiana. Atípico Cuarteto de Guitarras, grupo que busca resaltar las posibilidades de este tipo de formato en la música tradicional colombiana. Trio Mestizajes, esta agrupación se destaca por interpretar las obras del repertorio clásico latinoamericano y colombiano, con versiones y arreglos originales para este formato, rescatando la tradición musical de la zona andina colombiana. La premier universidad se transmitirá por el canal TRO o Canal Zoom, además de YouTube y Facebook del Auditorio Luisa Calvo y de la Universidad Industrial de Santander. Grandes invitados, Damaris, han pasado por esa gran tarima de la Luisa Calvo y hoy por hoy están en la tarima digital, la tarima virtual, que los conecta a ustedes con la buena música, con la buena cultura. Y es que hoy llega un invitado muy importante, muy especial, que además va a impartir todo lo que ha sido su música en el ADN que nos compone a todos nosotros, Damaris. Así es, ya está con nosotros Cristian Chancí, que se ha conectado además, que también es una de las personas que se ha encargado de mantener el folclor de nuestra tierra presente. Así que Cristian, bienvenido al café de la mañana, corrígeme, ¿es Chancí o Chancí? Chancí. 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 Buenos días, qué bueno que estés conectado con nosotros además para hablar de este gran festival, festival que, bueno, es sin precedentes, que además ha tenido una muy buena acogida gracias a la Universidad Industrial de Santander, por supuesto al Canal Troque, ha estado también atento a todo lo que pasa con este festival de la música andina colombiana. ¿Qué representa para ti precisamente este ritmo musical? Bueno, hay que decir que es el viejísimo, bueno, edición, o sea, esto ha sido y va para largo, es uno de los espacios más importantes del país, no solamente en música andina, digamos que esa es la prioridad, pero ellos de verdad que resaltan toda la parte de música colombiana. Es, digamos que el plato principal es la música andina colombiana, pero hay otras manifestaciones muy bacanas y muy bonitas que el festival ha venido haciendo hace mucho tiempo. Entonces, ya es la segunda vez que participamos del festival, esta vez como invitados también. Entonces, nada, muy felices de participar y obviamente felices de que se haya realizado el festival a pesar de todas las adversidades. ¿Cómo ha sido, digamos que esta conexión con cada uno de los, digamos, usuarios que se conectan obviamente a ver interesados por el tema musical y cultural? ¿Cómo ha sido esa experiencia que ya se viene viviendo desde hace mucho tiempo? Yo creo que tú la has vivido ya en muchas oportunidades. Sí, pues estar solo, el tiempo de la vida. Yo creo que mucha gente, por lo menos, ya estaba acostumbrada. ¿A qué me refiero? Yo creo que es algo diario que algunos de nosotros entremos a mirar YouTube o a mirar Spotify o a mirar un podcast o a mirar etcétera. Entonces, yo creo que no ha sido tan raro, no ha sido tan raro para mucha gente que ha estado conectada con el tema del festival. Y por otro lado, yo creo que las grandes ventajas es que se ha podido traer a la carta del festival grandes artistas, ya que no está la limitante pues del tema presupuestal del viaje, de los instrumentos. Entonces, da la posibilidad de tener muchísimos artistas. Yo creo que eso es lo más bonito, la posibilidad y la variedad de artistas que están participando de esta edición. Tenemos precisamente del día de hoy, Cristian, ¿con qué nos van a sorprender? ¿Cuál va a ser ese ritmo que hace parte de nuestro folclore y que va a predominar? Bueno, nosotros como parte de eso, como parte de tiempo que tenemos compositores colombianos, ¿cierto? Pero entonces, esto no solamente tradicional, encontramos cosas minimalistas, cosas vanguardistas, cosas eruditas, quizá decirlo así. Entonces, es una gran variedad de lenguaje en que trabajamos. Para esta noche vamos un poquito más tradicionales, vamos un poco más tradicionales. Vamos a tocar Nocturnal, que es una guabina, una guabina de un compositor que también reside en Estados Unidos. Entonces, esto también, vamos a hablar de los ritmos primero. Una guabina, un bambuco, un pasillo y una carranga. Ha sido corta la intervención porque, insisto, hay bastantes artistas, pero va a estar muy chévere. Entonces, eso les cuento, vamos a estar muy tradicionales, el lenguaje no va a ser tan denso. Entonces, yo creo que se les va a gustar mucho a la gente porque, pues, estamos más acostumbrados a ese tipo de lenguaje, ¿no? Bueno, ¿desde qué hora la gente se puede conectar con todo el festival? ¿Desde qué hora normalmente los viernes comienzan ustedes con toda la transmisión? Sí, todos los viernes se está haciendo a las seis de la tarde. Sí, el festival empieza a las seis de la tarde. Esto, hay varios artistas, ya lo han nombrado ahorita, la Tuna, Muis, que es un grupo en el que tuve la oportunidad de participar cuando estaba en la universidad. Fantástico grupo, dirigido por el gran genio y maestro Juan Pablo Cediel. Entonces, y pues también nosotros, muy bacano de poder participar todo el cuarteto atípico, que empezó como cuarteto de guitarras WIS. Pero ya siendo egresados de la universidad y buscando proyección internacional y nacional, decidimos ya postularlo como un producto artístico, ¿no? No solamente como una agrupación de universidad, etc. ¿Por qué escoger nuestra música colombiana? ¿Por qué escoger el folclore colombiano y no irse de pronto por, digamos, un género más comercial? Listo, brutal pregunta. Uno, yo creo que uno debe perseguir lo que a uno le gusta, independientemente del aspecto de que sea tendencia en X momento, ¿sí? Y hay una cosa muy bonita y muy bacana, y es que si uno hace las cosas bien, la plata llega o la tendencia llega, ¿sí? Estamos hablando de que Paco de Lucía, por ejemplo, gran guitarrista español, el man hizo su trabajo bien. Y era música que la mayoría de gente dice, bueno, esa música, ¿qué? Pero llegó a ser una leyenda y conocido en todo el planeta. Y así hay muchos deportes también, en el que usted ni idea que existía el deporte y apareció este genio que llevó el deporte a lo máximo. Y entonces yo creo que nos hace falta más diversidad en todos los ámbitos del conocimiento. No solamente es lo que sea tendencia para el desarrollo de una sociedad, o lo que nos dicen que es tendencia. Entonces, la música colombiana, ya siendo un poquito más aterrizados a la pregunta, es súper escuchada en el resto del planeta. En Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, quieren escuchar música colombiana. Hay muchos grupos, como el Cimarron, como de infinidad de grupos, como de música colombiana tradicional y no tradicional. Esos que hacen fusión, por ejemplo, como Chucky Town, como los gaiteros de San Jacinto. Hay un montón de agrupaciones musicales que han viajado por todo el planeta porque la gente en Europa lleva un siglo escuchando Mozart, un siglo escuchando Bach, un siglo escuchando un montón de cosas y quieren escuchar cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso pasa mucho y me parece que está mal. La gente quiere estudiar mucho lo de afuera y se dan cuenta que cuando se van afuera quieren escuchar Colombia. ¿Qué se escucha en Colombia? ¿Qué se hace en Colombia? Y cuando digo en Colombia son las guabinas, bambucos, torbellinos, un montón de ritmos que no solamente de la zona andina, sino de la región pacífica, de la región atlántica, de los llanos. Realmente que la riqueza que tenemos no solamente es en biodiversidad, sino también en cultura y en música. Entonces, primero por gusto y segundo porque de verdad que en el resto del planeta quieren escuchar música colombiana, no solamente acá. A los europeos, Cristian, les pasa igual que a nosotros. Queremos escuchar música, no nos pasa igual que a nosotros, no queremos escuchar música sino de acá, pero a Karol G. Es lo que quiere escuchar la gente. La gente no quiere escuchar la buena música y hacer obviamente, digamos que un poco más de eco a lo que ha sido nuestra tradición. Se ha suscitado durante estas semanas una controversia bastante grande con músicos colombianos y músicos en el mundo que comienzan a ver los conciertos en las plataformas digitales como una opción de poder ganarse unos pesitos de más o poder seguir, digamos, con ese equipo que los mantiene día tras día. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Hay artistas puntuales como Paula Jara que están cobrando por conciertos alrededor de entre 300 y 500 mil pesos por ver el show por internet. Finalmente no obligan a nadie, pero ¿cuál es tu posición frente a este tipo de propuestas que se hacen a nivel de las personas que están en tu mismo gremio? Bueno, hay que partir y eso hay que dejarlo claro que mucha gente lo desconoce yo en un principio también y es que la industria musical es supremamente amplia. Entonces están los intérpretes, los que se dedican a tocar. Eso solamente es una rama. Está la composición y estoy hablando de composición de música rudita, clásica o popular, lo que sea. Está la producción, que tiene que ver con ya temas de producción en estudio, etc. Está música para medios audiovisuales, cine, televisión, videojuegos. Está también musicoterapia, que es música para la salud, que de hecho la Universidad Nacional tiene música para la salud, que eso viene desde hace rato. Y creo que me faltan como 10 más. Entonces la industria musical es supremamente compleja y amplia. Y estamos hablando solamente de un aspecto de la industria musical, que es los intérpretes, los que se dedican a tocar y a cantar a un público. Entonces, mira, yo creo que estoy de acuerdo partiendo del hecho de que tenemos que de alguna manera sobrellevar nuestra profesión, hablando del intérprete. Y hay mucha gente que tiene los medios de hacer una buena producción desde su casa o de un estudio. Por ejemplo, Fito Páez, que ha hecho unos en vivo fantásticos. Ahora, el tema de que se cobre o no, yo creo que ya depende de dos factores. Uno, yo creo que la música consumista sí la exige como mucho al intérprete. Mientras que la música por arte, por esencia, la gente quiere ayudar al artista. Entonces, de repente a veces es o yo escucho música para alimentar el alma, para vivir tranquilo, para que, no sé, hay un aspecto más, digamos, más interno, o la consumo por consumir. Entonces, yo creo que ahí viene el problema. Si yo consumo por consumir, pues obviamente me molesta pagar. Pero sí sé que detrás de eso hay gente que le pone el alma, que trata de hacer algo bueno, que además, que hacen música no por llamar la atención, sino que hacen música para transmitir arte, ¿no? Dice, decía Friedrich Nietzsche, no sé si lo pronuncio bien porque es alemán, tenemos arte para no morir de la verdad, decía él, ¿no? Y estoy hablando del arte y ahí entra la música. Entonces, yo creo que sí estoy de acuerdo, que sí estoy de acuerdo. Obviamente hay casos muy particulares que no valen la pena comentar, que sí de repente no deberían ser, ¿cierto? Pero hablando de manera general, para no hablar como tanta paja, yo pienso que es importante que todos estemos haciéndonos lo que queremos, ¿sí? Estamos haciendo música, estamos compartiendo nuestra música, que no sé, obviamente yo estoy de acuerdo, yo sé que te pregunto el punto al que tú vas, no hay nada como esa conexión frente a frente, y es que eso no solamente es en la música, eso es en muchas cosas, no hay nada como estar ahí escuchando, porque hay una cosa física del sonido que no permite meterse en la pantalla, ¿sí? Pero toca hacerlo. Así es, es la forma también, obviamente, de subsistir de todo, como ya lo dijiste en algún momento, pero queremos escuchar hablar a esa niña que tienes entre las manos, a esa guitarra, queremos escucharte, queremos que nos antojes de lo que vamos a ver hoy a partir de las 6 de la tarde por nuestro canal Troy, por supuesto, gracias también a la Universidad Industrial de Santander y a todos los artistas que están participando de este gran festival. Ok, mil gracias de nuevo por la invitación, de verdad que la cobertura que tiene este año el festival es enorme, agradecemos al canal por ponérsela a 10, por ponérsela a 10, de verdad que yo creo que es una de las alianzas más importantes en años, en años, ¿sí? Toda la cobertura es brutal, de verdad que estoy muy contento porque digamos que he tenido la oportunidad de viajar por mi labor y en otras ciudades del país y del planeta se ve algo parecido, ¿sí? Se arma un sistema de divulgación y eso hace que sea muy bueno para todos, tanto para el programa, como para el artista, como para el público, como para la parte comercial, un montón de cosas. Lo que pasa es que como hay mucho desorden a veces, no hay un ecosistema que genere como esa, llamémoslo por un lado, las bonitas para escuchar música y por otro lado el consumo del arte, ¿no? En fin, entonces, esta noche son cuatro guitarras, son cuatro guitarras, somos cuatro guitarristas, él es Oscar Sáber, el del cabello largo, la guitarra blanquita es Carlos Barrios, el que sigue es Juan Orozco y estoy yo, que soy Christian Chansey, todos licenciados en música de la Universidad Industrial de Santander, regresados ya, haciendo música buena, en fin.